¡Por favor, están cometiendo un error! ¡Mi hija, no hay ninguna criminal! ¡Yo no soy el niño sicaria! Agárrense de las manos, ¿sí? Eso, muy bien, Cristóbal, estás colaborando, eso es... Pero no tan tenso, ¿sí? Relájate, relájate un poco. Mírense a los ojos y piensen... ¿Qué está pasando? Imagínese, doña Francesca, que hemos estado viviendo con... ¿Qué hace este tipejo acá? Siempre es así, ¿no? Yo lo llamé para que nos sacara. ¿Por qué? Porque no sabía quién más llamar y era una emergencia. Decidido, aceptaremos la votación familiar, pero con una condición. Ahí está. Lo que sea. Que sea nuestro mucamo, como alguna vez no fue el gringo Carl. Ahí está. ¿Quién es el gringo Carl? ¿Quién es el gringo de las semanas? Es caliente al mirar del día del día del día del día?